grandes iniciativas lideradas por google esperan ver su despegue y aplicación real en el 2016 uno de ellos es el proyecto jacquard un nuevo sistema para incorporar la tecnología en los tejidos y las telas para transformar objetos cotidianos como la ropa en superficies interactivas el internet de las cosas incorporado a la moda y las pasarelas otro de ellos es el proyecto soli en el cual se está desarrollando un nuevo sensor de interacción utilizando la tecnología de radar dicho sensor puede realizar un seguimiento de los movimientos a escalas sub milimétricas con gran velocidad y precisión muchos anticipan que esta tecnología desplazará a las existentes de reconocimiento gestual y de movimientos que se apoyan en cámaras de vídeo o en superficies touch y el que más expectativa ha generado desde mediados de 2015 y sigue siendo esperado por los fanáticos de google es el proyecto fi el cual convierte al gigante informático en un operador virtual de telefonía móvil a través del uso de las redes de un operador telefónico aliado este servicio ya está disponible en eeuu de américa para los usuarios de los teléfonos nexus 5x 6 y 6p bien sea que se compre el teléfono directamente con google o que ya se cuente con el equipo telefónico y se compre la sim card de fi el plan básico de fi cuesta 20 dólares mensuales más impuestos incluye 2 gigas disponibles para datos el saldo que no se use durante el mes es devuelto al usuario no requiere de firmas de contratos y garantiza a sus usuarios una cobertura en más de 120 países como es habitual en la etapa preliminar de lanzamientos de nuevas soluciones de google requiere que los interesados en contar con el servicio telefónico de google fi envíen una solicitud para ser invitados sin lugar a dudas este 2016 google la compañía más grande del recientemente creado conglomerado empresarial alfabet seguirá marcando la pauta en los avances tecnológicos y sus aplicaciones en la vida cotidiana para señal informativa john ospina